Nos vamos en el torrente de llanto y luego al piscado Son ustedes los que mandan, los que pagan Y con eso es indiscutible muchachos Los quiero felicitar por bonito evento Álvaro Higuera, Javier Pimentel Viene la fuerza demoledora de Joel Mendoza Hombre Núñez, Fraín Córdoba Eddie Cadena Escuchamos el canto del niño guerrero Hombre Núñez Estás viendo Perraco TV Si no te oyes, no te ves Y anda, álvaro primero No te duermas, te heira, parajo No te oyes, no te oyes Oye hombre, yo oiga la mujer bonita Estás viendo Perraco TV Si no te oyes, si no te oyes, no te ves Tantas, tantas penas son Les que yo concepto dentro Que no papita en el centro Que no papita en el centro Mi inocente corazón El odio y disolución Oye, siempre me maltratan Presiento que se desatan Por tanto recor los nervios Según leían un proverbio Dicen que las penas matan Oiganlo, guitarra, muchachos Estamos donde se puede ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Oiganlo! ¡Guitarra, guitarra! ¡Tiempo viejo! ¡Ay! Ay, mírala cómo anda pegadita de los hombres Por eso es que ya le llaman la morena tumba, hombre Míralo cómo anda pegadita de los hombres Por eso es que ya le llaman la morena tumba, hombre Oh, 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 oh Hey, 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 hey Indio me tocaba a mí Indio me tocaba a mí Cogiste la delantera Compaga lo que quieras Soy del Valle de Tonoci Por algo es que estoy aquí Por algo es que estoy tomando Usted que me está escuchando Con mi mente melodiosa Y en esta fiesta preciosa Voy a amanecer cantando ¿Qué guitarra, muchachos? ¿Qué guitarra? ¿Qué guitarra? ¿Cómo es de pelote, ah? ¿Qué guitarra? Milagro Pinto Se la déjame, compadre Chayo Agua Agua Ay ¡Qué de fría! Se el padrino mío ya canceló Las tres manos tal de arroz mía Agua Agua Por crueles desilusiones Dicen que yo fui abatido Y hoy me siento confundido Al unir dos corazones Terribles equivocaciones Es por culpa de una ingrata Y a través que se percata Quiere llamarme y seguirme Solamente para herirme Decir que las penas matan Y ama Amando, ama Guapa, guapa Ah, 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 ah Ah, ah, ah Llegó la mujer bonita Que me voy Que me voy Mañana Mañana Con mi morena Ay, wey Ay, hombre Llega la mujer bonita La pena No mata y llere, Ariel La pena no mata y llere Mucho más Por una dama Que la mujer que tú amas Te diga que no te quiere Siente Que tu alma se muere Pero luego vuelve en sí Por eso Declaro aquí Que es falso lo que relatan Dicen que las penas matan Yo digo que no es así Te diste cuenta Se es mucho Indio Guerrero Aulis Núñez Aulis Núñez Brain Coloma L. Calena Era un verso bien cantado Lo que se trajo en el canto Yo sé Maestro José Quiroz Dejemos el llanto Y nos vamos En un Picao 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 De Panamá Ahora sí Donde se demuestra La agilidad mental A la hora de improvisar A los falsos Tenemos Al hijo de mama Efraín Córdoba Al niño Guerrero Aulis Núñez A león de la montaña Emi Cádena Le accedemos el turno A tu cara me suena Al hijo de mama Efraín Córdoba Décimas Y ya con Dios Ven viva Yo soy el hijo de mama Yo soy el hijo de mama Del valle De todo ser Por algo es que estoy aquí Ando buscando la fama Efraín Córdoba Se llama Y usted lo puede escuchar Yo estoy en primer lugar Hoy el pecho me taladre Como es el día Del padre Voy a dejarme ganar Están los indios borrachos Están los indios borrachos Esto no me gusta a mí Soy del valle No se preocupen muchachos Ya la vaina se formó Que vengan de dos en dos Estamos aquí en Menchaca Se van a goler la estaca Ya que el tigre se corrió Con la rima de Espinel Con la rima de Espinel Yo me defiendo Solito Pero si se fue el toñito Yo voy a cantar por él Del poético De la décima Mi dueño En mi suelo panameño Yo soy el indio guerrero Me dijo Mario Cisneros Dale palo a los santeños Yo no sé qué te ha pasado Yo no sé qué te ha pasado Lo dijeron los muchachos Y si crees que estoy borracho Estás bien equivocado Aquí donde estoy parado Yo tengo la condición Yo tengo ese corazón De ser artista parejo No llore, no sea pendejo Hazo que ramos león El indio yo lo controlo Como bola de billar Y cuando vamos a cantar Te me quedas quieto, cholo Sabes que yo ando solo Que canto salón muy río Que tengo ese poderío De cantar la mejorana Si ustedes se tienen ganas Ese no es problema mío Ese no es problema mío Soy un indio inteligente Soy un indio inteligente Yo soy un indio de fe Y si Toñito se fue Conmigo es suficiente A través de este torrente Yo se he puesto desempeño En el suelo panameño Yo tengo una voz clarita Pero me dijo Yayita Dale palo a los santeños Eso es una rima vieja Eso es una rima vieja Hace tiempo la escuché Cántame rima con fe Tu mente no se compleja Cántame rima pareja Nuevamente te repito Yo vengo del infinito Yo tengo la condición Juegame vivo león Porque yo no soy Toñito Y solo les quiero aclarar Apenas hace una hora Él dijo que una señora Él le quería disparar Se marchó de este lugar A mí me llama la flecha Como estamos en cosecha No soy un artista alerta A ti te zampo a la izquierda Y al otro a la derecha Llega la mujer bonita Mañana me voy con ella Nos doy el brazo a torcer Nos doy el brazo a torcer Yo soy el eje de mando Y yo los tengo peleando Como marido y mujer Y no me van a creer Que yo sí tengo el empeño Yo soy el lindo quebreño Y a mí nadie me humilla Y me dijo Sanzabilla Darle palo a los santeños Sigue con la misma rima Estás bien equivocado Aquí donde estoy parado Aploma que voy pa' encima Yo que tengo el autoestima Yo soy Córdoba Escudero Yo que me acomodo en sombrero Yo vengo del Canajagua Desde que llegué a ver agua Se acabó el Indio Guerrero Cuando canto me desvelo Cuando canto me desvelo Soy un hombre que se atreve Cada vez que el Indio bebe Queda narga por el suelo Es que soy ese polluelo Elevo en alto mi nombre Yo no quiero que se asombre Déjese de hablar bajesa Mejor beba una cerveza Porque el guaro es pa' los hombres Yo callado no me quedo Yo callado no me quedo Yo soy un Indio de fe Y cierto no me jome Y no es porque tengo miedo A mí no me importa un blanco Yo soy un Indio pequeño Yo que manejo el empeño Yo que estuviera en poesía Y me dijo no le iría Darle palo a los santeños Darle palo a los santeños Palo a mí no me da Yo tengo capacidad Despiértate de ese sueño Todos somos conameños Yo tengo la sencillez Aquí donde usted me ve Sabe que soy buen muchacho Y si al Indio está borracho Eso no le importa a usted Más me acomodo el sombrero Yo soy el que se destaca Como ninguno me opaca Soy del Valle de Tonací Efraín estoy aquí Dándole gracias a Dios Un aplauso para los dos Si se puede para mí Soy un Indio distinguido Soy un Indio distinguido Aquí hueco y aquí al Jandín Un aplauso para Efraín Que lo tiene merecido Hoy al público le pido Con al diente freguesí Yo para cantar nací En una improvisación Un aplauso para León Y otro aplauso para mí Y ese concierto de cuerdas Inspírate José de Gracia José Quiroz A través de Radio Península La emisora de nuestra gente 93.9 FM Verracho Que al 10 de Heide hermano Si señora Décimas Mundo de A.B. Y dice Una botella Mundo de A.B. Y tiene que ser venosa y la fuerza de Boledona de Panamá sí señora en la fiesta en la tierra de Mechaca de Ogú a los velarigos Javier Bimentela Álvaro Viva